Descubre las 5 mejores afeitadoras de cabeza, la Pitbull es una de ellas. Acabo de adquirir la Remington afeitadora de cabeza RX 5 Ultimate Series y estoy muy contento con su rendimiento. Es una máquina de cortar pelo y afeitadora para calva muy versátil gracias a sus 5 cabezales flexibles. La he utilizado en seco y en húmedo ya que es 100% resistente al agua y ha resultado muy eficiente en ambos casos. Además, su diseño es muy práctico, fácil de sostener y se adapta perfectamente a las diferentes áreas de mi cabeza. El neceser que incluye también es muy útil para guardarla y llevarla a todos lados. Recomiendo sin duda esta afeitadora a cualquier hombre que busque un afeitado de calidad y versatilidad. He estado usando la Kensen afeitadora cabeza para hombre durante las últimas semanas y debo decir que estoy impresionado. Funciona perfectamente en seco y húmedo, por lo que puedo afeitarme en el baño o en la ducha sin problemas. La variedad de accesorios es excelente, ha sido fácil depilarme la barba y recortar mi bigote. Además, es sorprendentemente silenciosa y el diseño de la maquinilla es muy ergonómico para una utilización cómoda. Me ha dejado sin irritaciones y tengo que decir que esta es una de las mejores afeitadoras eléctricas que he usado. Estoy encantado con la Philips Chabert Series 7000 Wet y Dries 7 788-59. La he utilizado tanto en seco como en húmedo, y he obtenido excelentes resultados en ambos casos. La afeitadora es muy suave y eficiente, sin causar irritación en la piel. Además, el sistema de corte garantiza un afeitado limpio en todas las áreas del rostro. La batería dura mucho, lo que es una gran ventaja para aquellos que viajan con frecuencia. En resumen, esta afeitadora es una excelente opción para aquellos que buscan una solución rápida y efectiva para el mantenimiento del vello facial. He usado la afeitadora para hombres Kalshaver Pitbull Gold Pro durante unas semanas, y no puedo estar más satisfecho con su rendimiento. Esta afeitadora eléctrica para cabeza y cara hace un trabajo increíble, dejando mi piel suave y sin irritaciones. Lo mejor de todo es que es fácil de usar y maniobrar, gracias a su diseño ergonómico y cabezal flexible. Realmente pude llegar a todas las áreas de mi cabeza y rostro sin problemas. También me encanta su apariencia elegante y moderna en color dorado. Definitivamente recomiendo esta afeitadora a cualquier hombre que esté buscando una solución de afeitado eficaz y sin complicaciones. La afeitadora Philips Chabert Series 9000 es una maravilla. No solo puedo usarla en seco, sino también en húmedo gracias a su tecnología Skinik que ajusta la velocidad de corte según la densidad de mi barba. Además, incluye un accesorio recortador de barba que me permite darle forma a mi estilo. El acabado es excepcionalmente suave y no me irrita la piel ni en la zona del cuello. Definitivamente es la mejor afeitadora eléctrica que he usado hasta ahora, y se la recomiendo a todo el mundo. ¡Nos vemos en el próximo video!